Encontrarnos tú y yo es un juego fantástico El amor es más que amor como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo palmo a palmo idénticos Es vivir más que vivir Susurrando al azar del destino Construyendo caminos para los sentimientos Navegando contra el viento Hasta el viejo puerto del amor Pasan las horas sin darte cuenta Surcando los mares sobre las olas Sucede cuando menos de lo esperas Un día de repente te enamoras Todo comienza a ser diferente Miras a la gente buscando su mirada Y solo te amparas a ver que existe Dios En los rayos del sol se despiertan las mañanas Comienza a ser el día lleno de ilusiones Escuchas chanciones que describen primaveras Quisieras ser la brisa para volar con ella Las aguas van formando un mismo río Tus sueños se van haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Mirando el atardecer Llega la noche El cielo se cubre de estrellas La luna tan bella Se refleja sobre el mar Ya si puedo tocar Un silencio inaudito Y en el grito frenético Se despiertan unos deseos Exquisitos de amar Otra vez Vuelves a soñar con sus caricias Con los labios de su boca Con su mirada inocente Que tanto te provoca Al despertar Comienza La rutina Sabes Que en la primera esquina Te espera Un pensamiento Latente Que va Sobre las olas Ese Que te enseña Cada día Como todo cambia Y hasta cambia la vida Cuando depende De repente Te enamoras Descubrirnos Tu y yo Palmo a palmo Identicos Es vivir Mas que vivir Es vivir Todo al máximo Cariño mío Tus aguas Están formando Un mismo río Tus sueños Se va siendo Sueño mío Y ya No hay diferencia Entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Cariño mío Yo no sé Vivir sin ti Yo no sé Vivir sin ti No sé cómo Decírtelo No sé Cómo decírtelo Porque uno Como tú No podría Inventármelo Y yo no sé Vivir sin ti Yo Ya no sé Vivir sin ti Para mí Eres el único Para mí Eres el único Eres Todo Lo que soy Tú el primero O el último Cariño mío Tus aguas Van formando Un mismo río Tus sueños Se va siendo Sueño mío Y ya No hay diferencia Entre tú y yo Cariño mío Cariño mío